La plenaria del COE Nacional resolvió el pasado martes 14 de diciembre las medidas para contener el avance del COVID-19 en el país. Por ello, para fin de año se resolvió la prohibición de eventos como festivales de años viejos, quemas de monigotes, entre otras actividades. Aún con esto, los comerciantes de monigotes en pasaje se alistan para la venta de los mismos. Son unos tres o cuatro meses y ahí estamos dando, porque ahorita estamos en una situación media complicada, pero igual estamos dando ayuda con todos ustedes para que nos vayan a visitar aquí al frente del estadio. Los monigotes del Chavo, Spiderman, Tortugas Ninjas, entre otros personajes, son los atractivos en la Luis Maldonado, frente al Estadio Carlos Falqués Batallas. Tenemos aquí para que vean ustedes el fin, el frizzle, el toro, las tortugas ninjas, todo tradicional, para que vengan a disfrutar por aquí y ahora vamos a ir del día médico a otro lado. Lo que es cartón, lo que es los palos y lo que es el trato periódico. Los vendedores aspiran recuperarse de las pérdidas económicas causadas por la pandemia del COVID-19, ofreciendo la mercadería a bajo costo. Los premios varían dependiendo del personaje y el tamaño, cada uno se ajusta al presupuesto del cliente. Hay a 25, hay a 40, hay a 35 y hasta de 10 también tenemos. Además, a partir de este miércoles 29 de diciembre, los vendedores de monigotes serán ubicados en la avenida Jubones, donde la ciudadanía puede acudir a realizar sus compras.